Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo miércoles de televisores acá en Machina 4K tu canal favorito de tecnología ligada al entretenimiento Mis queridos muchachos una de las preguntas que diría que más me hacen ya sea en comentarios o en los videos que hacemos para hacer preguntas o en los directos Es Machina me recomiendo hasta el televisor o Machina quiero comprar esto o Machina el tema de recomendar Generalmente cuando recomiendo yo en el canal divido en un setup de entrada, un setup de gama media o un setup de gama alta Pero qué pasa si alguien me dice Machina yo no quiero compromiso en calidad Quiero que me recomiendes el setup más premium que pueda comprar en total por mil dólares Claro uno puede decir mil dólares es harto pero si tú tienes en cuenta que estamos hablando de sonido, televisor y streaming box en este caso Todo, todo junto por mil dólares vaya que cambia la cosa Sobre todo cuando tenemos en cuenta que un televisor de gama alta ya te pasa los mil dólares O sea estamos hablando acá de que vamos a armar un setup completo que es un setup que no va a sacrificar calidad Porque vamos a tener Dolby Vision, Dolby Atmos, vamos a tener un gran panel, vamos a tener la mejor barra de sonido Atmos que encuentro yo que ha salido el último tiempo Calidad-precio y vamos a tener el mejor streaming box calidad-precio Y todo esto en su conjunto vamos a hacer los mil dólares Es así como hoy te invito quizás a uno de mis setups favoritos Primero vamos a escoger el televisor El televisor que yo voy a elegir para este setup donde tenemos tope de mil dólares es un televisor que me interesa no pase los 500 dólares Y estoy hablando del Hisense U6G Este es un gran televisor que lo hemos analizado a fondo en el canal Tiene una muy linda imagen, tiene un panel Quantum Dot La verdad que se ve precioso los colores, juegos, películas, lo que le lance se ve muy muy bien Claro, tenemos el defecto que viene el sistema operativo Vida en muchos países latinoamericanos Pero en ese caso vamos a solucionarlo con tan solo 50 dólares Ten paciencia, ya vamos a llegar a eso El punto es que tenemos un televisor que te va a dar una tremenda imagen Que es compatible con Dolby Atmos, que es compatible con Dolby Vision Que tiene compatibilidad con HDR, que tiene bajo input lag Es decir, lo que tú quieras acá, vas a andar súper súper bien Lo único que quedamos fuera es con tener puertos HDMI 2.1 Pero la verdad que ahí yo creo que ya estamos hablando ya de otro presupuesto Y te insisto, incluso las consolas de nueva generación te van a andar espectacular acá Sobre todo teniendo en cuenta que cuántos juegos son los que realmente aprovechan de jugar a 4K120 En mi caso yo no juego ninguno así Por lo tanto yo lo tengo de hecho conectada a mis consolas a un proyector Y soy feliz ahí jugando a 4K60 En este sentido estoy eligiendo la mejor pantalla en cuanto a calidad Acá en este setup estamos premiando calidad No estamos comprometiendo calidad Ese es el desafío Porque es re fácil recomendar un televisor económico Te podría recomendar un TCL mucho más económico Pero queremos la mejor calidad Este es un setup para exigentes que quieren gastar poquito Esa es la gracia No te estoy recomendando para que tengas que abaratar todo No, te estoy recomendando para que tengas una calidad espectacular Pero no gastes tanto Entonces mi televisor elegido fue el Hisense U6G Que la verdad que se ve genial Y que es un televisor que puedes encontrar de 400 a 500 dólares En 55 pulgadas dependiendo de tu país Ahí tienes que ver Hay ofertas donde de repente está muy económico Pero no debiera pasar los 500 dólares De hecho en Amazon estaba como en 450 cuando hice el video Para el sonido acá es muy importante para mí Hay mucha gente que gasta un montón en televisores Y en el sonido no gasta nada Y terminamos con un setup a mi juicio arruinado Es como la gente que gasta miles de dólares en un amplificador maravilloso Y le pone parlantes de 100 dólares Al final va a tener un sonido de 100 dólares Acá es lo mismo Si queremos tener una experiencia premium No podemos sacrificar sonido El sonido tiene que ser cristalino Tiene que ser espectacular No tiene que ser bombeado Y en este sentido elijo Pero lejos La Sonos Beam 2 Esta es una barra de sonido Que también hemos analizado a fondo en el canal Tenemos unboxing Tenemos video Puedes verla a fondo De hecho el video que estás viendo de fondo Es el Hisense U6G Con la barra de sonido Sonos Beam 2 Atmos Y la Sonos Beam 2 muchachos Es una delicia Si querías una experiencia premium La vas a tener Es la mejor barra calidad precio Atmos que hay Incluso tiene el lujo de no tener subwoofer Y Dios mío que suena bien Suena cristalino Es tan natural el sonido Es espectacular Nosotros hicimos acá pruebas con una barra El G Que también teníamos Atmos con subwoofer Hicimos pruebas con un montón de otras barras Que teníamos Y la verdad que la Sonos Beam 2 La única barra A mi juicio más pequeñita Que realmente te hace percibir también los efectos Atmos Algo que es muy muy difícil que las barras lo puedan superar Y la verdad que la Sonos Beam 2 TrConfé más FPS ¡Tu vas a limpiar! ¡Todo y vas a limpiar! ¡Ah! Ahora, la gracia de esta barra Es que se maneja por HDMI ARC o ARC directo al televisor Por lo tanto con el Hisense hace muy buen matchmaking Y tienes ya solucionado el Dolby Atmos Tenemos Dolby Atmos de la mejor forma posible Y nuevamente a buen precio con la calidad por delante Recuerda que este setup te estoy recomendando para que tengas algo premium Porque siempre uno dice ya tengo poquito dinero voy a tener que sacrificar calidad Eso es lo que no vamos a hacer hoy día La barra de sonido la puedes encontrar alrededor de los 500 dólares Hay partes donde las vi en oferta 429 dólares Hay otras que estaban 500 dólares La verdad que si tú estás en Estados Unidos, en México Con esto estás listo No necesitas nada más porque tienes el Hisense U6G Que tiene Android TV Y tienes la Sonos Windows con Atmos Y ya tienes todo Tienes Dolby Atmos, etc No necesitas nada más si tienes un setup, un matchmaking Pero de los dioses ¿Qué pasa con los latinos? Bueno, como puedes ver gastamos aproximadamente ya 950 dólares Nos quedan 50 dólares para los latinos Bueno, ahí es donde yo los invito a comprar el Fire TV Max Este es un streaming box con una experiencia realmente premium Que viene actualizada a los últimos sistemas Wi-Fi Es rapidísimo, es brutalmente rápido Yo lo comparé con mi Apple TV 4K Que tengo la segunda versión Y vaya, la verdad que el Fire TV Max no se dejó apocar No tiene nada que ver con el Fire TV 4K que había antes Que de repente se ponía lento, etc Es una bala y está lleno, lleno de Puedes bajar VPN Puedes tener un montón de aplicaciones Puedes cargar aplicaciones no oficiales a través de Downloader Tienes millones de opciones Y ahí, por mil dólares Tienes un setup que la verdad, muchachos Es de un sueño Tienes un televisor con pantalla Quantum Dot Compatible con WV, con HDR, con Atmos Que es el Hisense U6G Tienes la mejor barra de sonido Atmos En este momento del mercado calidad-precio Que es el Sonos Bin 2 Que de verdad, tú me puedes decir Oye, pero hay una barra Sony que vale la mitad Hay una barra LG que vale la mitad Hay una barra Samsung que vale la mitad Y me pone hartos para adelante La cristalidad La pureza de audio La separación de instrumentos La separación de efectos La forma en que te envuelve el audio de la Sonos Bin 2 No lo hace ninguna de esas barras Por este precio Así que te la recomiendo infinitamente Por este montón Por ese valor Por 500 dólares No hay ninguna barra que te haga este sonido Así que, lejos Y en cuanto al Streaming Box 50 dólares Estás teniendo un Streaming Box Que la verdad que es un Android TV Maquillado Que puede pelear perfectamente Con un NVIDIA Shield Pro O con un Apple TV 4K En sus funciones de Streaming Box No hablo de ya otras cosas como videojuegos Y de hecho, puedes jugar perfectamente Este audio y cosas de Hacienda Espectacular Si tú tienes tan solo Mil dólares para todo No eres Porque uno de repente le dice A un amigo Oye, me quiero comprar El mejor Quiero un televisor Quiero ver 4K espectacular Sí, claro Cómprate el OLED C1 O el OLED A80J Resulta que ya estás gastando Mil quinientos dólares Y tú tenías mil dólares para todo Y ahí tú terminas mirando para abajo Y decir Bueno, voy a ir por algo económico Lo que te estoy recomendando hoy día Es un setup que se te va a ver espectacular Se te va a escuchar espectacular Y tu experiencia con él va a ser espectacular Ya que o tienes Android TV Si estás en los países del norte O vamos a tener este Fire TV Max En los países del sur Con mil dólares en total Armamos este setup completo Y no necesitas nada más Nada más Y vas a poder gozar De la mejor experiencia posible Muchachos Los invito a ver ofertas Ver los Saturday, etc. Y estén atentos con este setup Si buscas un setup para armarte O un segundo setup para otra zona Donde no quieras gastar tanto Cuando gastaste tu primer setup Este es un setup que te lo recomiendo Y hoy Hoy a 2022 Este es mi setup económico favorito en total ¿Por qué? Porque la calidad Para mi juicio No hay que sacrificarla nunca Porque no hay nada peor Que hacer un gasto Y después estar mirando para abajo Diciendo Pucha, yo no Pensé que iba a sonar mejor Esto no es lo que me hablaban Etcétera Con este setup Te vas a volar el pelo Vas a quedar albino Tus orejas van a quedar crespas Y créeme La experiencia va a ser Tremendamente satisfactoria Bueno, espero que les haya gustado A quienes me preguntaron Por recomendación de setup Espero haberles satisfecho con esto Y recuerda suscribirte al canal Activa el campanito de notificaciones Y si te gusta lo que hacemos Ya lo sabes www.patreon.com Slash machina 4k Nos apoyas a seguir existiendo Tienes un montón de beneficios La biblioteca VIP El machinajeo de asistencia tecnológica Poder enviarnos tu setup También un montón de cosas Y si no puedes meterte a Patreon Nos puedes apoyar uniéndote Apretando el botón Unirse o Join abajo Y también nos ayudas un montón Un abrazo Que estén muy bien Chao, chao ¡Suscríbete al canal!